Hola, ¿qué tal amigos? Te habla tu amiga Verónica López de Manualidades de Vero y los Tiliches de Fátima. Aquí en tu espacio, Crearte, creando arte solo para ti. Y bueno, yo feliz y encantada porque estoy nuevamente con unos amigos aquí en Tijuana, por supuesto, en la distribuidora más grande, Landis, claro. Y vamos a hacer un tip padrísimo de cómo hacer un moño. Pues, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar cintas, vamos a necesitar, bueno, yo le llamo malla tubular, vamos a necesitar este, rollos de tul diamantado, otra cinta de otro tono que es en cafés, y, pues, tijeras, curly o pedacitos de la misma cinta para hacerlos amarras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una rueda, digamos que es esta la rueda, y la vamos a deshacer, la rueda, pero de esta manera. Vamos a girarlo y ya va a quedar esto. Lo vamos a juntar, que quede, este es el famoso moño de los ochos, que a nadie le sale, claro que le tiene que salir. Y vamos a ponerlo de la parte de arriba, uniendo aquí en medio, y de la otra forma nos regresamos y ya quedan los ochos. Ya que tenemos esto, lo vamos a pisar de aquí. ¿Para qué es esto? Para que no se nos doble al momento de agarrar una sola vez el listón, y lo amarras así, se dobla todo esto, entonces no nos va a quedar la bolita que queremos, que se vea bultado. Entonces, aquí ya queda bien presionado, y vamos a amarrar con el curl. O con la cinta. El tip, otro tip, que quede bien apretado de medias. Esto es lo más importante, que quede bien apretado de aquí, es lo que va a hacer que nuestro moño se pare. Entonces, ahí está este. Amarramos. Vamos a hacer otro, lo mismo, pero con este otro. Otra textura, otro color, y lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a tratar de que queden exactamente del mismo tamaño. Así como hiciste este, vas a hacer este, vas a hacerlo con la malla tubular, y lo vas a hacer con el tul diamantable. Vemos más o menos el tamaño. Y hacemos exactamente lo mismo. En este caso, pues vamos a hacer lo que es el moño. Y va a quedar padre. Hay de distintos colores, azul, amarilla, rosita, blanca, plateada, negra, verde. De muchos tonos, y se ve muy lindo. Y las encuentras todo aquí, por supuesto, en la misma. Aquí vamos. En este. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer ocho. Vamos a buscar el tamaño. Y hacemos lo mismo. Vamos a hacer muchos, muchos. Este queda lindo porque te da la horma de lo que es como si fuera un abu. Y ya lo juntas y como si fuera un ocho de moños, que es lo que es la idea. Pero, al momento de que lo vas agarrando, que no lo hayas amarrado tal cual recio, nada más con que le des un amarre. Es delgado como es maguita, no es tan complicado. Y te esponja padre. Vamos a agarrarle suficiente. Que se vea ahí mismo. Lo cortamos igual. Vamos a agarrarle. Y ya queda este otro. Agarrarle. Igual, vamos a hacer el moño de agujetas a estirar, que quede delgadito de este lado y ya podemos ir acomodando. A que nos dé el mismo tamaño de estos otros. Vamos a usar dos y dos. Dos de cada color. De este rollo es de tulle diamantado y hay tulle que no es diamantado. Cualquiera de los dos, el que más te agrade a ti, puedes utilizarlo. Todo aquí. Esto lo vamos a abrir. Abrimos uno. Abrimos este otro. No les dé miedo cuando están haciendo el moño en estirarlo. Vamos a empezar a trabajar con lo que es la unión de nuestras cajas. Ahorita podemos mezclar lo que son colores, combinación de diseños, en lo que es también lo que son los papeles de envolturas. Y aquí tenemos una gama muy linda de papeles de diseño aquí en Landis, que tienen una variedad impresionante, la verdad. Hay que jugar. Hay que atrevernos a jugar también con los colores. Está, por ejemplo, este de animales de la selva. Está este otro de cuadros, este, prima de cuadros. Y el reversible, que en este caso es naranja con azul. Por dentro está el tono que es naranja. Aquí lo tenemos. Entonces tú puedes usar las dos opciones. Que lo quieres azul, azul. Que lo quieres naranja, naranja. O puedes combinar. O puedes hacer, no sé, lo forras de una manera y luego ya lo puedes poner de esquina a esquina. Con otro tono. Ya te queda una caja combinada de doble color. Está este otro que también es padrísimo. El de los cuadros animales de la selva. De la selva, perdón. Y todos están padres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muchas veces te llegan a envolver muchas cosas para niños. Para baby shower, qué sé yo. Una que está infantil. Pues vamos a darle una opción diferente. Y vamos a mezclar la envoltura de pastel con distintos diseños. No necesariamente tienen que ser lisos. Vean aquí la combinación con minácono de abajo. Y este un tono mate para que también nos haga una combinaciónita con los tres, las tres, este, diseños diferentes. Los vamos a poner. Para que no se nos mueva, podemos ponerle cintas abajo. De lo que es nuestra caja. En las esquinas. O pegarlo con silicón. Como ustedes ven. Ya es opcional. Y lo pegamos. Que quede así como que a través. Acá este para que vean que también se ve lindo. Pues le ponemos silicón. En las esquinas. Y también. No. Presionamos y se pega. Aquí si ya por ejemplo. No hay problema si se te mueve. Porque ya tenemos este. Al momento ya no se mueve. Porque precisamente ya está pegado. Entonces vamos a. Esta es otra textura de bolas. Por ejemplo. No otra textura. Otro diseño. Este por ejemplo. Ya viene combinado. Si ves. Ya aquí son bolas. Escuadros y animales. O alguna figura. Entonces se ve padre. Búscale. Los colores. Los tonos. Que veas que tú. Haces una combinación linda. Y atreven. Atrévanse a combinar muchachas. No les pasa nada. Al contrario. Si estás en una tienda. Y quieres meter todos los papeles. Que hay aquí en Landis. Por ejemplo. Vienes. Tú buscas. Oye yo vi en el video de Vero. Todo este tipo de combinaciones. Llevas toda la gama que tienen. En combinaciones. En texturas. En diseños. Y lo haces. Y la gente que entra a tu tienda. Te va a buscar. Porque es original. Pues lo que le estás ofreciendo. Van a decir. Se ve lindo. Entonces. Te van a decir. Te quiero ver. Eso es un tipo de combinaciones. Así no se ve. O sea. Tiene algo de infancia. Está este. Y del otro lado. Vamos a ponerle. Lo que es el café. Los amarres. Son importantes los amarres. Yo utilizo el silicón solamente cuando de veras tiene que utilizar. O sea. Cuando no. En la marra recere. Que rica. Como así. Y esto. Lo que es el poquito. Lo que vamos a hacer. y ahora si vamos a usar todo lo que hicimos para mezclar. Tenemos este que es de bolas, el liso y los tules, vamos a mezclar uno de pleno. Vamos a utilizar estos delos de requerencia, vamos a poner este lado a partir. Con estos delos tu vas a poner este aquí, este lo vas a poner en contra de la medicina del pleno, y lo vas a tirar, pero esta tiene que estar de este lado y el sobrante del otro lado, y de en medio lo tienes que agarrar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter lo que es este otro celosera, a lo mejor lo queremos poner así, lo volteamos igual. ¿Qué pasa? De en medio yo tengo estos dedos y son los que a mí me hacen que separe este moño de este otro. Vamos a volver con el tul, y a lo mejor este yo quiero que vaya así, todo para arriba. lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a separar, pero estos dedos van a ser nuestros referentes. Quiero este otro cinta, lo vamos a poner igual. Vamos a poner este otro, igual, uno de un lado y otro de otro. Y al final ponemos el de la malla tubular. Y todo esto lo vamos a hacer en un solo amarre, que es aquí de este lado. Lo vamos a acomodar. No se vale hacer una torre de moños. ¿A qué voy? Haces un moño y lo amarras, haces otro, lo amarras, haces otro y lo amarras. Estás haciendo una torre de moños, pero con nudos. ¿Y qué va a pasar al final de cuentas? Que tu moño va a quedar aguado, porque estás dividiendo un moño con otro, con otro, con otro, al momento de que vas anudando. En un solo amarre tiene que quedar todos para que te de esto, que se vea lindo. Es un solo amarre. Otra sensación linda que hay aquí en Landis son nuestra gran variedad de fomis diamantados. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando lo que son los papeles de animales de la selva. Y vamos a utilizar precisamente animales de la selva en lo que son las figuras diamantadas. ¿Y qué podemos hacer? Tienen... ¡Ay, me encanta! Porque tienen como un papelito que los separas y son como calcomanías. Que las puedes utilizar igual en los cuadernos, en este portarretratos, qué sé yo. Y vamos a combinarlo. En este que está liso le podemos poner, por ejemplo, este es un esquinaro. Este es que es un... Y le vamos a poner una jirafa del otro lado. Ay dios del cielo, creo que este no. Este hay que ponerle... El escón. Y podemos así ponerle alrededor unos animalitos. Diferentes y quedan padres. Aquí arriba, por ejemplo, ya que tenemos nuestro moño. Si ven. Lo que es el moño queda lindo. Aquí están todas las combinaciones de lo que es el tulle, la malla, las cintas. Se le puede poner un... 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 Una calcomanía. Un fomi de calcomanía. Se lo acomodamos aquí de este lado. Queda lindo. Y también hay kirajitas más grandes. Entonces... Si tú haces esto, al momento de que pones tú así, abres el moño. Y si lo acomodas así de manera, nada más que pones uno arriba, otro abajo, pero así, este paradito, para que no abras el moño, te queda mucho más linda este... Tu envoltura, ahora sí que el moño, porque no se divide. Y aquí ya quedó la combinación de lo que son nuestros animalitos. Arriba del moño. Aquí lo que es alrededor de nuestra caja lisa. Y, por supuesto, con los papeles de distintos diseños. Y queda una envoltura linda, original. Que incluso, por qué no, la podemos usar hasta de centro de mesa. La dejas así, con un montón de globos arriba. Y, pues, queda algo lindo. Pues, ¿quién quite? Y, pues, me lo llevo yo para mi casa. Para mi casa. Bueno, tu amiga Verónica López, de manualidades de Vero, se despide de ti. Muy, muy, muy feliz de estar nuevamente con mis grandes amigos. Landis, por supuesto, la distribuidora más grande de globos aquí en Tijuana, en la colonia Gabilondo. Nos vemos.